No tenemos que explicarnos que es un milagro cuando simplemente se siente libre una hoja de árbol Tócame, viento, despeiname Ayuda mis alas Voy a ser a ver Sol amarillo baile en mi alma Amor intenso en una mirada Sol amarillo baile en mi alma Amor intenso en una mirada En una mirada Amor intenso Viento, viento 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 Viento, viento, viento